Pues yo voy a continuar, como les mencioné, lograr solucionar este problema depende de una conjugación de financiación de diferentes fuentes. Uno de los cuales es indudablemente fuentes públicos, es un compromiso de gobiernos en representación de sus pueblos también dar apoyo a estas iniciativas, estos esfuerzos de la deforestación. Voy a contarles de una iniciativa de Forest Trends que se llama Red X, que el X viene de Expenditures en inglés, es dar seguimiento a las inversiones y la financiación de Red a nivel mundial. Es tratar de alguna manera de tener más claridad sobre qué plata está realmente viniendo para Red, cómo se está gastando y a quién está beneficiando. Tratar de dar una transparencia mayor a un sector que hasta la fecha hay compromisos de gobiernos de más de 7 mil millones de dólares para Red más. No es un monto suficiente frente a los 30 o 50 mil millones anuales que necesitamos, pero es un comienzo importante. Esos fondos están fluyendo a través de una serie de diferentes canales, tanto de gobierno a gobierno, de gobiernos a ONGs, de gobiernos a instituciones multilaterales, como el Banco Mundial, el FAO, o las organizaciones de Naciones Unidas. Y esta iniciativa de Forest Trends lo que busca es tratar de dar más transparencia y entender realmente esa plata, cómo se está usando y hacia quién va dirigido. Es una iniciativa que está desarrollada con socios en 13 países a lo largo del mundo. Uno de los cuales es la Ecodecisión en Ecuador, otro es la Fundación Natura en Colombia, otro es el SPDA aquí en Perú. La iniciativa comienza hace un poquito más de un año, con cuatro países inicialmente, que son el Ecuador, Brasil, Ghana en África Occidental y Vietnam. Y este año se está expandiendo a 13 países a lo largo del mundo, que incluye los principales países con cobertura de bosque tropical del planeta. La forma de trabajar de la iniciativa es trabajar con socios locales, organizaciones de la sociedad civil o empresas, en el caso nuestro, en cada país que va buscando ese detalle a través de una serie de entrevistas y encuestas con actores claves. La idea realmente es hacer una teoría lo más detallada posible de los fondos y les voy a hacer una breve presentación ahorita ilustrando un poquito cómo funciona la herramienta, cómo es la presentación de la información. Ya en los últimos dos días está ya disponible en línea, les voy a dar la página web al final, en español, que me parece un avance, y también en inglés. Entonces, comenzamos con cuatro países, expandiendo a 13. Y, como les decía, la idea es ver a dónde está llegando la plata, cuánto se está desembolsando y a dónde llega. Y uno de los temas críticos en esto es entender también de los compromisos que se hacen, cuánto realmente llega. Porque una cosa es hacer un anuncio, otra cosa después del anuncio es firmar un acuerdo, otra cosa después del acuerdo es que la plata que tiene que se transfiere, y después de que la plata se transfiere, la otra pregunta es cuánto realmente se está ejecutando, ¿no? Y realmente en estos procesos de gobierno a gobierno, a través de instituciones nacionales y multilaterales, a veces esa cadena se vuelve frustrantemente larga y lenta. Y RedEx busca, de alguna manera, ilustrar eso y entenderlo mejor, para permitir a todos los actores, donantes, receptores, otros interesados de la sociedad, poder incidir sobre eso de alguna manera, ¿no? Les voy a ilustrar con algunos ejemplos. No tenemos los datos de Perú aquí todavía, que hasta de cierta forma es bueno, porque ahí no herimos ninguna sensibilidad. Pero les voy a ilustrar algunas de las tendencias que estamos viendo de otros países, ¿no? De Ghana, Ecuador, Brasil y Vietnam. Entonces, la herramienta permite, por un lado, ver qué tipo de donantes y qué tipo de receptores institucionales están moviendo los fondos. Entonces, en este caso de Ghana, podemos ver claramente que los fondos... ¿Tenemos un pointer o no? Bueno, yo soy alto. Vemos claramente que la mayoría de los fondos están fluyendo de gobiernos internacionales al gobierno de Ghana, o de instituciones multilaterales, leas el Banco Mundial, etc., al gobierno. Hay una fuerte énfasis en financiación que va gobierno a gobierno, que es una tendencia importante. Lo interesante, en paralelo a esto, también es lo que vemos es que organizaciones de fundaciones privadas juegan un papel muy importante y tal vez el papel más importante en financiar instituciones locales que no sean del gobierno, ¿no? Entonces, diferentes tipos de aportantes están financiando diferentes tipos de actores. Y nuevo, para lograr éxito en esto, se requiere financiación de muchas fuentes, apoyando actividades de muchas fuentes. Nos permite también entrar ya incluso a más detalle, viendo cuáles instituciones específicas están financiando a cuáles instituciones en los países. De nuevo, el ejemplo de Ghana. Y el esfuerzo ahora de este año que viene es ya llegar a un nivel aún más detallado. Cuando ya llega a una agencia de gobierno nacional o una ONG local, ¿cuánto se está gastando realmente en actividades en terreno? ¿Cuánto está llegando a comunidades? ¿Cuánto está llegando para hacer mapas y ediciones de carbono, etc.? Ghana es un caso relativamente sencillo, son alrededor de 14.3 millones que se rastrearon el año pasado. Brasil, un país más grande con casi 600 millones, se vuelve una maraña un poquito más densa, ¿no? Lo otro que es interesante es lo que les mencioné. Permite, de alguna manera, cuantificar y visualizar esa diferencia entre los compromisos y la ejecución, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver los diferentes donantes de Ghana, que están apoyando las actividades red, y ver el círculo chiquito interior, ¿cierto? Es el círculo grande exterior, es el nivel de financiación comprometido, mientras la de adentro es la cantidad realmente que fluye. Y podemos rastrear eso a través del tiempo. Ghana tiene un nivel bastante alto, que tiene casi 60% de ejecución de los compromisos, que es bastante positivo, son procesos multianuales. Ecuador hasta el 2011, que es el último año que estamos cerrados los análisis, en un par de semanas vamos a tener la nueva actualización, tiene un nivel de alrededor del 2% de ejecución, ¿no? Una cosa muy preocupante. Otra de las cosas que es interesante, esto y yo, estoy casi seguro que va a ser lo mismo si vemos el caso de Perú, es que el nivel de financiación internacional es uno, pero el nivel del esfuerzo propio del país es muy sustancial y extraordinario en comparación. En el caso de Ecuador, con el área de 500 mil dólares desembolsados y 11 millones de dólares comprometidos, el país mismo, de sus propios recursos, había invertido más de 20 millones de dólares en actividades de reducción de deforestación, de actividades red. Yo creo que una de las historias interesantes aquí es, frente a una comunidad internacional que tiene una obligación moral y un enunciado de que va a contribuir, el esfuerzo enorme de países y en toda la región lo que estamos viendo realmente es, poco a poco está comenzando a reducirse la tasa de deforestación desde sus niveles históricos, ¿no? Y en parte eso se depende, es resultado de esfuerzos propios de los gobiernos de la región. Otro caso de Vietnam, de nuevo, flujos fuertes de la comunidad internacional al gobierno y en este caso también a instituciones internacionales que pueden reflejar de alguna manera falta de capacidad en Vietnam. Brasil ha canalizado gran parte de sus fondos a través de un mecanismo, una gran bolsa, un fondo, el Fondo Amazonía, que ellos han creado, que reparte recursos, tiene compromisos del gobierno de Noruega de más de mil millones de dólares y que lo reparten en diferentes proyectos y actividades y la herramienta de RedX permite ver el flujo del Fondo Amazonía, cuánto va a diferentes tipos de receptores, cuánto va ya a diferentes gobiernos estatales en la región, entonces ya nos permite realmente entrar en la filigrana, en el detalle de hacia dónde están fluyendo los recursos. Y finalmente permite también, esto es muy interesante para los gobiernos y la comunidad donante, es entender qué tipo de actividades se está financiando. RedX, hasta el momento, es una actividad donde se ha focalizado mucho el gasto en actividades que se llaman preparatorias de alguna manera. Reformar políticas, crear capacidad de las instituciones públicas, mucho esfuerzo por hacer mapas de los bosques y contabilizar cuánto carbono tiene. Una de las cosas más significativas en este momento, uno de los resultados es, a raíz de esto de red, los países por primera vez en muchos años están invirtiendo un esfuerzo significativo en saber qué pasa con sus bosques. O sea, la mayoría de los países tienen datos sobre la deforestación que datan de hace 10 años, ¿no? Eso sí fue el caso hace pocos años. Ahora, con el incentivo y con la financiación de red, hay una inversión mucho más fuerte en tratar de mantener información actualizada. ¿Cómo se va a tener decisiones sobre desarrollo, sobre la ubicación de proyectos de infraestructura, sobre políticas de incentivos? Entonces, si ni sabemos dónde están los bosques y cuánto se está perdiendo anualmente, ¿no? Entonces, ver esa gama de inversión es importante. Ahí están los datos de las dos versiones de la base de datos, que está disponible en español y en inglés, en sus versiones. Yo creo que, al cerraros yo, diría que resumiendo lo que hemos visto hasta ahora en los cuatro países y lo que estamos viendo en los otros países que están enviando datos este año, lo que uno ve en la mente es que hay un flujo significativo de recursos que ya comienza a moverse para este tema, ya comienza a volverse realidad. Sin embargo, el ritmo de ejecución es frustrantemente lento, ¿no? O sea, la capacidad de movilizar recursos para actividades que amenazan el bosque es mucho mayor que la capacidad de movilizar recursos para salvarlo a través de este tipo de mecanismos. Y yo creo que es un llamado tanto a gobiernos nacionales como amigos, instituciones, que hay que acelerar el ritmo. Y la otra cosa es, este año para mí, espero que marque un punto de inflexión. Hasta el día de hoy, la mayoría de las actividades de red, la financiación que hemos visto, está enfocado en actividades que yo llamaría preparatorias. Los mapas, capacitación, formación de profesionales, creación de instituciones del gobierno. Muy poco hasta ahora está llegando a la base, a los bosques para realmente cambiar la ecuación. Porque al final, como comencé diciendo, esto depende de cambiar la ecuación para los bosques. Tienen que valer más vivos que muertos. Y si esa plata no llega hasta el final, que sigue la cadena, hasta que realmente cambie la vida de comunidades, de administraciones locales, donde están los bosques, no van a tener efectividad. Creo que ahora podemos también, Roberto y José Luis, han tenido experiencia también aplicando este instrumento y generando datos a nivel de Perú y Colombia. Y creo que le debería invitarnos a la mesa para el podio.